La paleta de playa es para adelante, es lo que me acostumbró, pero es claro, es bueno. Y este lado de acá es que tengo que achomarlo, no te vuelvas loco. Y este lado de acá es que caliente un poco más. Ah, buena bola patrón. Caballo buena, mala mía. No me hagan empezar a hablar que pierden. Vamos. Tengo. Sí, con calma. Buena. No quise meterle para no arruinarlo porque el hombre está en un buen momento. Y son los espejuelos que son gafos. Sí, por eso. Lo sé si los voy peleando. No. 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 Gracias por ver el video.